Los youtubers no tienen muy buena imagen. Quiero decir, a veces ni siquiera hablo de mí mismo como youtuber a pesar de que ahora vivo de ello. Menciónale a alguien el término y pensarán en un chaval histriónico, gritando mientras juega y rodeado por un ejército de niños rata. Por supuesto, YouTube es más grande que simplemente eso, pero ahora mismo me conviene la casualidad. Por un segundo, me gustaría centrarme en esa rama específica de Let's Players, sobre todo los que hacen el paria, porque hay mucho que podríamos aprender de ellos. Por ejemplo, podemos descubrir nuevas formas de apreciar nuestro medio. Quizá resulte extraño que diga esto, pero hasta cierto punto envidio a los Let's Players. Y no es porque su contenido sea más fácil de generar. ¿Habéis intentado grabaros haciendo un gameplay comentado? Yo no intenté con ni ilumbra y acabé locutando audio improvisado sobre gameplay pregrabado y lo único que se me ocurrió fue gritar como si fuera Dross. Me sentí como un imbécil y cada vez que he intentado hacer un Let's Play me he encontrado con la misma barrera. Pero estos tipos replantean su entorno casi sin pensarlo, creando nuevas historias y convirtiendo cualquier juego en algo distinto. Si por ejemplo habéis seguido a Game Grumps, aunque sea de un modo mínimamente tangente, seguramente hayáis visto algunas de las animaciones que les dedican los fans. Su belleza radica en cómo no representan la acción directa, sino que dan a luz historias originales dentro del juego. Y no siempre se lo inventan los animadores, a veces es el propio Let's Player el que crea. Y me parece genial. Es una capacidad única de nuestro medio, el que no solo se puedan sacar conclusiones personales sobre la experiencia, sino también poder plasmar tu acercamiento a su mundo. Pero parece que nos limitamos a ser formales, lo cual es una pena. Un videojuego es un conjunto de sistemas que permiten una interacción reglamentada. Estas reglas no son solo la altura de tus saltos o el límite de tus armas, sino también los objetivos y prioridades. Generalmente nosotros seguimos esas mismas normas, lo cual hace que la gran mayoría de jugadores disfruten de experiencias similares. Creo que tú, yo y muchísima gente hemos vivido la misma historia con Red Dead Redemption. Pero no es la única forma de hacerlo. Y aquí es cuando entran los Let's Players. Ellos no juegan al sistema, sino con el sistema. Dan un paso atrás, ven las barreras del videojuego y deciden afrontarlo desde otra perspectiva. ¿Habéis visto este vídeo? ¿Habéis visto este vídeo? Es mágico, no solo por lo que ocurre, sino porque le da un toque de película al conjunto. El jugador decide que va a interpretar un papel en el universo de GTA y esa mentalidad da lugar a nuevas situaciones. Lo lleva a cabo de tal forma que casi parece un delicioso script. Todo encaja a la perfección. El derrape, la UCI que emplea para matar a los gángsters, el tipo que atropella al final. Llevo jugando a GTA desde Vice City y jamás se me habría ocurrido hacer algo así. Pero a través de YouTube se descubren nuevas formas de interacción. Road Simulator, por ejemplo, se basa por completo en lo que tú hagas de él. Hay directrices, sí. Pero la auténtica diversión está en la filosofía de aquí hemos venido a jugar. En poner a prueba el sistema y lanzarse a ver qué ocurre. Eso no se limita a los títulos de la nueva comedia mecánica. La expresión personal va más allá de las coñas que lances mientras juegas a Happy Wheels. Volvamos atrás al concepto del espacio de posibilidades que mencioné en Evolve. Mantengo lo dicho, sigue siendo un juego reactivo. Esa es una división que no cambia. Pero en el marco apropiado cualquier juego puede ser un espacio de posibilidades. El espacio de posibilidades sirve para ofrecer interpretaciones únicas de un videojuego. En este caso significa que juegas de forma distinta. Que no aceptas plenamente sus reglas o que añades nuevas. Y esto no solo altera la obra, sino que la puede enriquecer. Only Afro, por ejemplo, tiene vídeos de Dark Souls en los que básicamente actúa. Se comporta igual que un NPC y se convierte en, por ejemplo, un tipo que espera en un punto muy concreto de Anor Londo para empujar a sus contrincantes al vacío. Esto lo cambia todo. Cambia las reglas del enfrentamiento. Pero también cambia cómo se contempla esa confrontación. Porque ya no estás jugando fríamente contra otro jugador, sino que tienes a alguien delante que quiere sacar algo especial. D y Z es un ejemplo al que vuelvo una y otra vez porque... ¡Mirad! Estas cosas no se ven todos los días. Creo que no hay un término para este estilo de juego, de expresarte en tus propios términos en lugar de cómo te lo dicta el sistema. Pero es una forma de ver nuestro medio que permite sacarle muchísimo más partido. Anthony Burge, creador de Hey Ass What's A Play y guionista de Borderlands 2, tiene un Tumblr llamado No Wrong Way To Play, en el que muestra experiencias de jugadores que deciden llevar los videojuegos a nuevos límites. Tienes a gente jugando al tenis en Street Fighter 4, a un chaval que ha mantenido una partida de Civilization 2 durante 10 años, o desafíos autoimpuestos como pasarse Super Mario Bros. con la menor puntuación posible, o jugar a Far Cry 2 con muerte permanente y usando solo el machete. De aquí surgen las grandes experiencias. De este tipo de misiones aparecen cosas como los desafíos Naslock, o el glorioso machinima Freeman's Mind, que contempla al protagonista de Half-Life como un sociópata que se aprovecha de la invasión alienígena para matar a todo lo que se mueve. Esta perspectiva cambia la naturaleza de los videojuegos, pero también plantea una pregunta. ¿Quién soy cuando juego? Es decir, la respuesta parece evidente. ¿En The Walking Dead eres Lee? ¿En Mirror Set ser es Faith? ¿En Sombras de Mordor eres Talion? ¿O quizá no? Lo que vengo a decir es que el desafío, la interacción con el universo, parece más planteada hacia el jugador que hacia el personaje. Esto es muy evidente en los títulos que te dan a elegir. Ya tengan un sistema de karma o no, muchas veces parece haber una división entre las opciones buena, mala y neutral. Y yo me pregunto si realmente el personaje que controlamos manejaría esas opciones o no. Me refiero a que, por ejemplo, no estoy interpretando a Clementine, sino a mi versión de Clementine. Ella era un personaje independiente, y de pronto llego yo en la segunda temporada y decido qué es lo que va a hacer. ¿Las decisiones que barajo yo son las mismas que la atormentarían a ella? ¿Estaría dispuesta a dar su gorro o tirar una foto de Lee a la hoguera? Ocurre lo mismo con muchísimos otros personajes. ¿Qué Maxine Caulfield soy? ¿Qué Minato Arisato soy? Aquí es cuando establezco otra división de términos. Los videojuegos pueden transformarte en alguien o hacerte interpretar a alguien. Los videojuegos ya citados me transforman en estos personajes porque, literalmente, me ponen en su piel sin por ello enmarcar el entorno de tal forma que yo, como persona, tenga que adaptarme y cambiar. No se me ocurren muchos ejemplos de videojuegos interpretativos, pero siempre acudo a Kentucky Route Zero como referencia. La historia de por sí no cambia. Hagas lo que hagas, se recorrerá el mismo camino. Pero las decisiones que tú tomas deciden qué clase de personajes son los protagonistas. El juego no te está pidiendo que entres en la historia y tomes las riendas. Te invita a pensar qué clases de personas estás manejando, darles una historia, un pasado y una forma de ser. En otras palabras, te convierten en un actor. Otros ejemplos serían los drama games de Tribe Studio como Velvet Sundown, que piden al jugador que actúe según un determinado papel. O Spy Party, que pone a un jugador en el rol de francotirador y a otro como un espía que debe fingir ser un invitado más de una fiesta mientras va cumpliendo distintos objetivos. World of Warcraft tiene servidores de rol y gracias a un detalle tan tonto como ese, aún sigo recordando con cariño las horas pasadas en acero. Y también hay casos mixtos, como Spec Ops The Line, que hacen pasar al jugador por los mismos procesos que Walker, quien comparte su mentalidad. Difumina las líneas, haciendo que al mismo tiempo seamos nosotros mismos y el personaje, lo cual acaba golpeando con más fuerza al final. No hay un sistema mejor o peor, más bien cada uno tiene sus beneficios. La transformación pone a prueba el propio carácter del jugador, mientras que la interpretación refuerza su creatividad y le permite observar la situación desde una perspectiva totalmente distinta. ¿Recordáis lo que dije en mi top 10 de pechos? ¿Sabes qué es lo peor que podría pasar si jugara como una mujer que tuviera un novio? ¿Qué podría madurar un poco y tomar algo de perspectiva? Bueno, he jugado como muchas mujeres en los videojuegos, pero el papel que me hizo comprender mejor la perspectiva femenina, o en este caso, lo que es ser una madre, fue la campaña de Melanie en Cart Life. El juego me hizo interpretarla, entrar en su ciclo de vida y comprender desde cerca cómo funcionaba. La diferencia entre esto y, por ejemplo, transformarte en Geralt de Rivia, es que en The Witcher las opciones me permiten ser yo mismo. Digo lo que quiero, a quien quiero, follo con quien quiero, mato a quien quiero. Hago lo que quiero, lo hago como quiero, me sale como quiero, a ti no te... La elección es libre y la identidad de Geralt no se interpone en mi camino. Con esto no quiero decir que cuando me transformo en un personaje sobrescriba su personalidad. Geralt sigue siendo quien es, pero yo sigo siendo yo. Es una especie de traducción. Elijo algo y entonces el juego procede a hacerlo en sus términos. Por eso es transformativo en lugar de interpretativo, porque existe este proceso de convertir mis decisiones en las de Geralt de Rivia, en vez de convertirme en Geralt de Rivia y tomar decisiones desde ahí. Es una pena que esto no se explore más en los videojuegos. En general, es una pena que la creatividad del jugador no se explore más. Sí, hay juegos como Minecraft que te permiten construir y tal, pero tengo la impresión de que de toda la vida, los videojuegos nos han invitado a seguir sus reglas de forma muy estricta, dejando la relación del jugador con el mundo a un lado. Por ejemplo, aún no he jugado a Fallout New Vegas, pero es un título que por lo visto da muchas posibilidades para la expresión personal y el roleo. ¿Interpretaría un personaje? ¿Sería yo mismo, pero en su heria el posapocalíptico? ¿Y si intento rolear el juego me dará los medios? La experiencia merece la pena, de eso estoy seguro. Solo hay que ver el análisis que hizo Yatsi del juego, pero me pregunto si el medio me ha educado para ser alguien más, o tomarme sus universos con otra filosofía. Ahora que ya hemos entrado en la nueva generación y los videojuegos quieren evolucionar, creo que el papel del jugador dentro de su universo, su forma de interactuar con él y con su personaje, son aspectos que aún no se han explorado en su totalidad. En su análisis de The Order, Chico Nuclear hablaba sobre querer actuar y tomarse en serio su mundo. ¿Os imagináis que el juego hubiera dado las herramientas para hacerlo? La magia de nuestro medio está en la interacción al fin y al cabo, y con lo poco que hemos avanzado, ya se han visto resultados increíbles. No sé, creo que merecería la pena. Así, quizá pueda fingir que soy alguien digno, y que no me paso todo el día encerrado en esta habitación. Oye, ¿te vienes a dar una vuelta? Me encantaría, pero todavía no he terminado el video. Lo siento, no puedo. ¿Es el baile de graduación? ¿Es el fin de semestre? Anda. Ya, pero es que aún puedo estar otras cuatro o cinco horas más. El video no está hecho. Joder, da yo, tío. Bueno, adiós. Sí, ya. Sí, ya. Venga. No, no. ¿Quién? 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 ¡Suscríbete al canal!